Si no le cuento yo, digo, es mael, claro, es importante, porque, digo, es todo para los padres de Camila que están viviendo este momento, que van a hacer la otomía, que le cuentes cómo van tu vida con la otomía. Tomando eso que decían del momento de angustia, yo creo que eso en realidad es relativo a cómo te sentías anteriormente. Para mí, en el momento, pesando 35 kilos, yendo al baño 25 veces, y que veo que ningún tratamiento me está haciendo. Cuando me dicen, para hacerme la cirugía, me alegré. Y cuando no digo la bolsa, digo, uh, al fin. Y cuando dejé de estar sufriendo, para mí la bolsa fue lo mejor que pasó. Y eso fue hace cuatro años. Yo hoy día estoy acá sentada con la bolsa, y desde que estoy con la bolsa, pude retomar mi vida, pude seguir con mis estudios. Porque yo estoy estudiando en China, estaba una década del gobierno chino, y tuve que parar todo eso, volver a Uruguay dos años, por el tema de la enfermedad. A mí la bolsa, la bolsita, la amo, me permitió seguir con todo lo que me había costado, llegar hasta allá, y estar recado por el gobierno, y todo lo demás. Y el mes pasado me recibí, ahora voy a empezar a trabajar para la embajada, y justo vine para cambiar la visa de trabajo, estoy unos días, y me llegó el mail que se juntan, y dije, está buenísimo, me voy a dar una vuelta. Qué buena. Pero la verdad que... Es una buena. La bolsa, como decían ustedes, que bueno, ¿por qué tenés la bolsa? ¿Puede salvar vidas o puede mejorar la calidad de vida? Yo lo que siento ahora es que tengo una calidad de vida, quizás relativa en comparación con una persona normal, pero para mí es calidad de vida. A mí lo que me agregó esto es calidad de vida y poder seguir. Escuchando que nos pasa, y nosotros damos clases a varios niveles, y hay una publicidad de modelos, que es una modelo preciosa, y dice la publicidad, yo amo la bolsa, y la gente no nos cree, es una modelo de verdad. Y un muchacho joven que hace físico-culturismo. Una pregunta técnica de abajo, que capaz que, bueno, vos en el avión, ¿cómo te manejás? ¿Cómo? En el avión, ¿cómo a mí? Normal, lo que trato es pedir siempre pasillo, porque cuando uno está en el avión, como tiene más gas, y bueno, ¡tá, voy! Lo que sí hay un tema, los aeropuertos, el control de seguridad, eso puede ser todo un dolor de cabeza. Pues yo viajo bastante seguido, y por lo general, yo opté por no decir nada. Sí, y pasas con el metal, pasas. Y paso. Pero, ojo, depende del tipo de escáner, tienen, normalmente tienen el escáner de metales que pasa, no pasa nada. Pero en Frankfurt, por ejemplo, tienen el escáner este. Sí, sí. Y salís, y ahí tiene el dibujito de un macaquito, con algo sospechosísimo acá. Con algo sospechoso. El año pasado me tocó, justo hubieron unos atentados en Berlín, y llego al aeropuerto de Frankfurt, paso, señor, venga para acá. Me agarran, los policías, de los brazos, y me llaman a una sala aparte, y que tiene ahí, y yo, tranquilo, tranquilo que no va a flotar. Va a flotar dolor si lo hagan, pero... No, es que no se te ocurra que hay bomba. Y ahí miraron, y qué es esto, y tal, tal, expliqué, tal, disculpe, tal. Después otra vez me pasó de vuelta a Frankfurt, y como pude ahí, a ver, que toma, y... Sí, con un certificado. Igual, a ver, pasa con otras cosas, ¿no? Porque yo viajo con mi madre, que es diabética, entonces viajo con un cargamento, y dos por tres, depende del aeropuerto, te separan como... Porque, claro, tenés aguja, tenés un montón de cosas que no... Y nosotros ahora tenemos un paciente que nos pasa que el hijo está preso en el CONCAC. Entonces, le tenemos que dar más bolsas, porque cada vez que va al CONCAC, tiene que descartar todo. Tiene que descartar, sobre todo la bolsa, y si tiene más guía, otra cosa que puede llevarla. Vieron que son cosas que uno, verdaderamente eso, para nosotros fue realmente un hallazgo, ¿no? Pero sí lo pensaba. Yo tenía una paciente que tenía mitrofanos, que es un tipo de cirugía que se le hace para los pacientes que tienen urinario, ¿no? Ella, cada vez que iba a la consulta, que tenía que ir al piso 9, porque tenía que ir al biólogo, tenía que pedirle a los alumnos que le hiciera un certificado, porque le querían meter los dedos de la toma. Y ella no podía, porque aparte se había armeado, entonces todo lo que era la parte urinario, ella venía para que hagamos dilataciones, arriba, en lo que es el 9, la parte biológica, porque querían ver, claro, se le formaba un... Esas son cosas excepcionales que en general son las asociaciones. No, 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 tenía que llevar, porque por más que la conocieran, todos los meses tenía que llegar a los médicos que no le tocaran ahí. Esto pasaba acá, digo, es... Está bueno para contarlo, porque está bueno que sepa que pasan esas cosas, que uno después se las toma con gracia. Y lo que no me decía es que él contara, porque digo, para... Es más, este... Por supuesto no te pidió estudiar, no te pidió hacer nada, absolutamente. Haces todo. Y cómo le contaste, o cómo te marcaste con tus compañeros? Yo siempre lo tomo como chiste y explico más o menos lo que es, de qué se trata, que no es nada, que... Sí. Monstruoso. Y bueno, con ese diálogo ellos ya saben lo que yo tengo, y se genera un mejor ambiente. A que si vos... No, no es que te invulcas. Claro. Que si se tiene que tener una bolsa, que yo... No, todos saben, del primero al último, del embajador a la limpiadora, que yo tengo una oftomía y que cada tanto voy al baño y que... Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Yo creo que el aceptarte vos mismo primero es lo que más cuentas para que el resto del mundo te acepte, ¿no? Porque creo que... Perdón, Franco Sosa es mi nombre. Tengo la colostomía hace dos años y pico ya. También es definitiva. Tengo 25 años y la tuve primero... Trasitoria. 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 Y en esa etapa la pasé mal, la pasé mal porque era adolescente también y todo eso. Yo tenía en ese momento tenía 17 años y iba al liceo y entonces estaba en el liceo y me pasaba que no quería ir, que me sentía mal, que un montón de cosas. Era como... yo lo empecé a tomar como que era una pelea de todos los días. Porque había días que me levantaba y estaba con todas las ganas que decía, ta, yo puedo con esto y había días que me levantaba y decía, no quiero más nada. Y la pasé mal. Pero después de eso, yo creo que también va en que si hubiera un centro o algo específico que la gente te pudiera decir cuando te operan. Mirá, andar con tal persona, con tal liceal que te van a ayudar, que te van a decir, porque claro, para mí era todo nuevo y yo no sabía nada. Es más, en ese momento yo no sabía ni cómo cambiarme yo la bolsa. O sea, mi madre me cambiaba la bolsa a mí. Entonces, de repente, mi madre se iba a trabajar obviamente y llegaba a las 3 de la tarde y de repente yo en ese momento tenía un interín y no sabía ni cómo... Claro, no sabía nada. Tenía que esperar a mi madre que llegara para poder hacer eso. Me enloquecía. Después cuando me dijeron que me iban a dejar la colostomía definitiva, dije, ta, lo primero que pensé era que no quería vivir así. No quería vivir así, dije, tuve ese periodo de decir, no quiero nada con mi vida. O sea, si a mí me ponen, le llegaba a decir al médico, si a mí me ponen la colostomía yo me muero. Y yo creo que es un poco psicológico, ¿no? Que en realidad cuando te ves al espejo decís, pa, estoy así. Y yo, por ejemplo, tengo tremenda fuerza en el sentido de que siempre estoy dándole para adelante. Siempre pienso que siempre uno tiene que... Las cosas que te vienen, te vienen y vos tenés que seguir para adelante. O sea, buscar la forma de seguir. Y entonces entré en ese periodo de aceptación, de aceptar un yo, de... También pensaba en todas esas miedos y eso hasta vos decías, pa, ¿y cómo voy a tener relaciones con mi pareja? ¿Cómo voy a conocer a una persona? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a explicar? Millones de cosas que te pasan en esos momentos. Por eso te digo que es mucho más también psicológico lo de la colostomía. Que no pasa tanto por... Porque después cuando la otra persona te ve, dice, está, sí, te sé. Sí, está, bueno, sí. Ya ni pasó. Pero uno internamente tiene millones de peleas internas que vos decís, Ay, ¿cómo llevo a ese momento? ¿Cómo? Entonces opté, por ejemplo, yo, en mi caso, opté por llevarlo a un filtro eso, ¿no? Tuve etapas que le contaba a la persona que iba a salir, pues en la primera cita tenía... Le contaba... Jolia, tengo una oportunidad. Espera, que no sé si estuviera trabajando o no. No sé, era como un filtro. Yo decía, ta... ¡Pasó, pasó! No, 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 no. Eran las que vos decías, bueno, tenés los conocimientos, claro, de que es más persona, ¿no? Porque más allá de que a vos te puede dar miedo algo que te cuente una persona o que no sabés, pero si querés o tenés interés por esa persona realmente, o sea... En realidad las personas nos importamos como personas, como los que tenemos o por lo que nos falta. Sí, claro. Y entonces, o sea, me pasaron... Sí, entonces lo empecé a tomar a eso. Así, como que la gente que se quedaba era porque realmente yo era una persona para ellos y la que no, o sea, la apartaba ya de mi vida directamente porque también para mí dejaba de ser una persona, ¿no? Porque todos creo que más acá o más allá tenemos problemas y está bien. Entonces lo empecé a tomar así. Y después me di cuenta de eso, de que no era tan grave y entonces empecé a cada vez mejorar, mejorar, mejorar. Hoy en día juego al fútbol. Tres, cuatro veces por semana juego al fútbol. Voy a la playa, en la bolsa, me saco la remera, no tengo ningún problema. Pero por eso... Sí, me bailo y todo. ¿No tenés problema? Me bailo y sí. ¿Qué dije hoy? Que se podía bailar. Lo mismo que hago es tomar una remera tipo como de... Tipo print. Claro. Tipo así y me baño con eso. Pero tengo vida, o sea, normal. Por ejemplo, para hacer relaciones, lo que yo me di cuenta es, por ejemplo, si antes de eso vacío la bolsa y después me pongo una faja por arriba. O sea, doblo la bolsa como quien dice... ¿Me pasó eso? No. La bolsa para arriba. Cuando yo la tengo así, la doblo esta parte por acá arriba y botarla como en la faja. Y así, por ejemplo, tengo relaciones. Tenemos... Esos hay varios secretos que... Las muchachas, por ejemplo, las permiten. Depende de lo que te vayan a preguntar. O te pones como una ropa interior, o si no, tipo, viste, lo vivido. Bueno, las muchachas también utilizan. Se pueden poner también en la bolsita, en encaje, en encaje negro, si te pones como una chica negra, una granita. Entonces, tenemos muchachas jóvenes que también... Hay que usar. Nosotros hacemos open mind, abran la mente. Hay que tener mucha imaginación y disfrutarlo, porque si yo estoy con el temor... Primero, si voy a la piscina, ¿se me va a abrir? Se me va a abrir. Seguro que se me va a abrir. Pero si yo disfruto yendo a la piscina, por ejemplo. Si quieren las termas, voy. Van a las termas los pacientes. Lo que sí tengo que saber es que la bolsa, el aro, me va a durar menos tiempo. Entonces, yo en lugar de llevarme un aro, me voy a llevar unos cuantos. Porque la bolsa, ¿qué pasa con el agua caliente? Se me va a empezar a aflojar un poco. Entonces, me tengo que llevar, me pongo, hay muchos secretos. Pero tenemos que saber que vamos a usar un poco más. Con respecto a lo que es las mujeres, capaz que a veces es más fácil por nosotros. Porque las mujeres podemos usar la fría o las mallas enteras. O cuando vamos a mantener... Bueno, tenemos varias cosas para ponernos y no dejar de ser sexy. ¿Verdad? Porque una bolsa no me impide. Nada me impide mantener una relación o tener algo feliz. Es como yo me sienta. Para eso, yo me tengo que empezar a aceptar. Me tengo que aceptar que la voy a tener y que si yo no me acepto esto, no lo voy a disfrutar lo que vaya a ser un año o dos. Y que no dejen de ser una persona porque no es una colestomía. Por supuesto que no. Yo escuchaba cuando vos asentabas. Hoy decía que es sentirte normal, ¿no? Que es la normalidad para hoy. Porque yo te puedo decir, yo tengo un marido con mi marido, una persona muy obesita, muy gordito. Y por ejemplo, él se va a la playa y se saca la remera. Y la gente lo queda mirando así. Como tengo mi primo también que es obeso y no se saca la remera. Entonces, ¿qué? Y no tiene nada abajo, ¿me entendés? Uno se sienta. Lo que pasa es que hoy en día, la normalidad, ver esos abdómenes planos, vivos, 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 vivos. Lo que esperaste ahora mismo. ¿Cómo cambió tu vida? Y diría, no. Yo antes pesaba 40 kilos más o menos. Y desde que tengo la colostomía empecé a mejorar y a mejorar en el sentido de también estar más gordo, de comer y también esos miedos de que ibas muchas veces al baño y todas esas cosas. A lo primero, obviamente, siempre te pasa eso, de que también como no conocés la bolsa, te sale más, te sale menos. Empezabas a ver qué comida, yo empezaba a probar también, de repente comía tal cosa y sabía. Porque si me vas a salir, sé que hay cosas que no las puedo tomar. Porque sé que eso no va a ser el baño. O sea, son un montón de cosas que vos vas sabiendo. O sea, por ejemplo, también, yo le encontré, creo que cada uno, y eso es tarea de cada uno, encontrado el mundo a su cuerpo. Yo, para cambiarme la bolsa, me saco todo, me baño y ahí me cambio. Cuando yo hago eso, o sea, previo a eso, sé que antes de eso, ponele más o menos por lo que es mi cuerpo, tengo que no haber comido por dos horas o dos horas y media. Porque eso está, claro, no tenés el músculo de la cola que vos podés aguantar. Ahí en eso, ahí en eso, entonces, lo que yo opté es eso. Encontrar mi cuerpo, conocerlo y saber que, por ejemplo, dos horas antes o tres horas antes no como nada. Así que no había cambiado bolsa. Y ya tengo los días. Yo ya sé que dos o tres días me dura y ya más o menos ya lo tengo visto. Ponele, si voy a jugar al fútbol, ya sé que tengo que cambiar. No sé, muchas cosas que cada persona, cuando lo sabe, se tiene que, claro, se tiene que conocer. ¿Se dan cuenta que cada estoma es particular y cada uno tenemos un estoma diferente al otro? Y mi bien es igual la de esta ni la de esta. Capaz que mi piel es una piel grasosa y en tres días se me va a despegar. Y la piel ya va a demorar quince días. No tiene nada que ver que ella era mejor las cosas que yo. Somos diferentes. Todos somos diferentes y únicos. Todos somos únicos. Y ella la moviliza o cambia la voz una vez al día porque la dice vos. Y yo la paso cambiando cada día. No sé, tres veces. h